hola a todos qué tal bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os traigo es una colaboración con punto y arte son novedades de la marca merezca no lo he abierto acaba de llegar he puesto esto para que no salga mi dirección y lo voy a abrir con vosotros vale y bueno por lo que yo sé creo que nos va a encantar a todos y deciros una cosa súper importante que voy a poner varias veces a lo largo del vídeo y es qué punto y arte va a regalar a mis suscriptores pues un cupón descuento para la marca merezca del 10% de descuento vale solo es para productos merezca o sea para kit de merezca vale si tenéis pensado comprar otros os tenéis que esperar a otras ofertas que salgan vale pero para si queréis algo de merezca que supongo que alguna querréis porque es que son preciosos ponéis merezca 10 y durante 10 días o sea desde hoy hasta el 5 de febrero 10 días vale pues va a estar activo un cupón de un 10% de descuento que oye está muy bien y bueno pues vamos al al lío voy a quitar la bolsita me he traído aquí había empezado a romper pero no pero no he sacado nada vale estoy viendo ya una cosita que no se puede ser una cosita que me acabo de cargar porque no se puede ser más patosa mirar qué cosa más preciosa ya hemos pasado la navidad y viene el día de los enamorados mirar qué chulo bueno el día de los enamorados y el día de la amistad que lo llaman ahora así que bueno pues qué mejor regalo para una amiga o un amigo que su hobby favorito bueno pues vamos a quitar el precioso la citó una monada la verdad y vamos a ver como siempre vale nuestro paquetito envuelto o sea dentro de la caja nuestro paquete envuelto y nuestro papel protector detallistas al máximo y bueno pues aquí ahora nos viene como una etiqueta de gracias vale y ahora sí que maravilla voy a empezar por este y es un cuadro que bueno las que os gustan los que de merezca es una preciosidad yo desde que lo vi me enamoré de él luego lo bueno que tiene merezca es que en su página de instagram te metes y vas viendo cómo lo van haciendo ellos antes de sacarlos al mercado ellos lo pues lo mandarán alguien a bordar y es espectacular es espectacular este kit de verdad bueno y aquí nos pone lo que contiene lo que contiene en este caso bueno es el lo que contiene 183 artículo 183 tiene hilos dmc merezca trabaja con hilos dmc nos trae a ida es vaigar 16 a mí me encanta y nos dice que la medida del proyecto son 30 por 19 centímetros vale que yo creo que es no es un tamaño muy grande o sea que está bien vamos a abrirlo aquí nos suele venir en este fajín o está este líptico nos suelen venir algunos otros trabajos mirar qué monos esos zorritos aquí está señora con la gallina qué graciosa y aquí el zorrito con los zorritos me encantan super chulo es un animal que me encanta y bueno que al que vamos hoy es a este vale la tela es blanca vale y mirar que bien que bien que lujo está genial de tamaño muy bien muy bien trae dos agujas mirar una para el punto lineal que es la de la de arriba a ver si enfoca veis que tiene el ojal más más chiquitito y la otra pues la del punto de cruz vale el esquema a mí este esquema particularmente me gusta muchísimo porque no es en blanco y negro que también me encantan pero no es en color que ya me gustan menos por ejemplo en la diagonal así en rojo pues veis enseguida a primera vista pues las vamos viendo por un montón de sitios nos están muy bien estos gráficos son ideales para trabajar por colores a ver que cada una trabaja por como quiera pero son ideales aquí tenemos la leyenda vienen los símbolos el número que ocupa en el cartón de los símbolos y ahora vamos a ver los hilos que ya los voy poniendo por aquí vienen siempre en cartones así de diferentes colores vale viene del 1 al 10 mirar qué color qué colores este este me tiene ganado por los colores ya sólo con verlo en la portada ahí ya me tiene ganada por los colores y yo sabía que este gráfico iba a llevar unos colores espectaculares y no me equivoco llevo unos colores espectaculares la gama de rojos que lleva es un escándalo luego pues para las casas llevaba así como un tono dorado ocre nos lleva también azul que yo creo son las ventanas y el suelo grisáceo vale y deciros que me encanta que no puedo estar más contenta que es un gráfico que de verdad llevo mucho 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 tiempo habiéndole echado el ojo y que mirarlo más de cerca que es espectacular me gusta muchísimo es una pasada es una pasada mira qué bonito me gusta muchísimo bueno pues este es uno vamos a por otro y vamos a por el otro que si este es era bonito bueno es bonito y un espectáculo este es un escándalo de verdad mirar 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 vamos a darle un poco de luz mirar qué escándalo de cuadro o sea es una maravilla el otro llevaba un tiempo detrás de él y sabía que lo tenía que que lo tenía que conseguir y hacerlo y ya está y he tenido la gran suerte de colaborar con con punto y arte que son mis ados madrinos por decirlo en plural y este desde que lo empecé a ver que lo estaban haciendo espera que lo estaban haciendo ellos suelen empezar por la parte de abajo toda la línea entera y van subiendo cuando yo vi ya la mesa ya dije ostras este cuadro es la caña y es la caña o sea no no puedo decir otra cosa es una cosa maravillosa es no sé me parece un uno de los de los gráficos más bonitos que he visto de verdad a mí me lo parece terminado es pues eso escándalo espectáculo maravilloso lo que queráis llamar es como mirar este el título que tiene es parís evening de ya vi y es lo he traducido y es como una atardecer o de ya vi de tarde o algo así no lo sé no sé de ya vi ya sabéis que es la expresión que se utiliza cuando te parece que ya algo lo has vivido esa sensación que tenemos y esto parece que ya lo he vivido pues eso es un de ya vi y bueno mirar esas luces del atardecer esa torre eiffel al fondo así como difuminada como que estamos en la periferia estamos lejos esos escaparates es que tiene unos detalles pero es que terminado es un escándalo esta esta terraza con sus florecitas aquí que van a van a ponerse a cenar se ve es como el día de los enamorados algo así pues se ve un aniversario porque o de ya vi quiere decir a lo mejor no sé yo aquí por lo menos se usa así no sea lo mejor tiene otro significado porque mirar aquí hay como una caja de como de bombones con un corazón ahí pues puede ser un no sé al principio yo pensaba que era un pan pero es que puede ser una cajita con un anillo una rosa hay una cartita la botella de vino es que tiene una cantidad de detalles es que mirar hasta por la ventana se ve ahí el cuadro como un aparador no sé es precioso luego claro lo del fondo todo difuminado pero que sí que se adivinan edificios sabes mirar aquí es como si hubiera alguien ahí asomado y aquí gente por la calle los coches con las luces encendidas el reflejo de los coches aquí una casa que están también ahí que todavía no se han ido a la cama no sé a mí me parece es precioso no me digáis que no precioso de verdad vamos a verlo bueno mirar es el artículo K188 y pues nos trae los hilos de mc ahí da 16 es biker y es 30 por 40 es más grande porque el otro era 30 por 19 vale es bastante más grande pero es que es precioso es precioso vamos a abrirlo a quitarle el plástico vamos a ver qué hay en el fajín este que hay nos viene este oh mirar hay los tres buitos asomando mira qué gracioso ese cuadro me encanta es otoño tiene las las bellotas qué bonito qué bonito mirar un enanito debajo de una seta leyendo es buenísimo con un saltamontes ahí qué gracioso y este cuadro que es una maravilla este cuadro lo tiene cristina de es mi mundo mi mundo en punto de cruz y lo enseñó ella y es espectacular también este cuadro este cuadro queda muy bonito muy bonito y bueno pues vamos a ver hay la tela la tela no es blanca que monada no sé si se ve bien con respecto a bueno mirar saco mira aquí tengo un trozo de guata blanca y la ponemos al lado para que veáis que es un azul precioso veis la diferencia es un azul muy 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 bonito o qué bonita me encanta en este caso trae una agujita para punto de cruz vale pues es así es a ver es grandecito bueno grandecito que está bien es un cuadro un cuadro que está bien y el color es muy bonito no había visto yo este tono de azul es que mirar qué bonito ese tono está saliendo muy parecido muy muy bonito quizás es un poquito más claro que lo que aparece en pantalla vale pero mirar qué chulo me gusta mucho nada el color de la tela mira mira qué bonito bueno está los el esquema y aquí nos vienen como un par de leyendas vale pues a vale estas son para medias medias cruces vale toda esta leyenda es porque todos estos símbolos los llevan media cruz que son símbolos que están sombreados en gris y entonces esos van en a media cruz vale todo lo que está sombreado así que vienen sombreados en gris me imagino que en el anterior que os he enseñado no lo he buscado y puede ser igual pero bueno eso ya lo veis vosotras sabéis es mirar la leyenda esta leyenda que viene es para el punto lineal que veis que hay de bastantes colores y luego nos dice con este número de con este color hay que hacer o sea con este número no con con un hilo hay que hacer este lacito que es para ponérselo a la cajita esta que he dicho yo que es como de con la cajita de bombones usando tres hebras del color número 6 pues se hace el lacito y se le pone ahí o sea este cuadro es que de verdad tiene de todo luego esta leyenda que hay aquí en el lateral es para cruces enteras lleva bastantes colores combinados estos cuadros quedan preciosos por la cantidad de punto lineal que llevan colores combinados es que es una maravilla una maravilla bueno pues estos son los voy a mirar son 44 páginas veis lo podéis ver aquí son cuatro páginas vale y tenemos luego esas mismas cuatro páginas con el punto lineal y sin el punto lineal esto lo que quiere decir es que es el mismo color de negro o sea tanto el 35 como el 36 es el mismo color o sea es negro vale lo que pasa que como ellos tienen los cartones numerados de así pues en vez de ponerle repetir aquí el 35 para que viéramos que es el mismo lo han puesto debajo y luego te lo aclaran aquí vale pero si veis en la leyenda también está especificado para que no nos confundamos cuando tenemos que coger el negro solo nos pone que es o el 35 o el 36 que cualquiera de los dos cuando va combinado con algún color nos pone el número de ese color y 35 o 36 vale o sea que negro lleva muchísimo vale bueno y ahora vamos a los hilos vamos a empezar por los del 1 al 10 mirar vamos a poner aquí en el cartoncito aquí aquí lo dejamos aquí y esto pues es para pues las barandillas edificios verdes de las de las plantas que hay en las jardineras vale dejamos aquí ahora del 11 al 20 vale del 21 al 30 tonos azules marrones más tonos de azul ese es casi como morado marrón y ahora vienen dos cartones exactamente igual del 31 32 de edad así hasta él tiene 37 colores y veis el 35 y el 36 los han puesto juntos pero son negro y nos trae otro más vale estos son los mismos y bueno de este cuadro yo creo que ya está todo dicho que está disponible que el tenéis un cupón ya lo sabéis merezca merezca 10 y está desde hoy hasta el 5 de febrero vale son 10 días y eso es un 10 por ciento de descuento vale es un regalo que ha querido tener punto y arte con con vosotros y nada que espero que os hayan gustado tanto tanto como a mí una matata viví deja vivir vale cuidaos mucho por favor nos vemos en el siguiente vídeo y quiero que estéis todos 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 adiós adiós